Tenemos más información y le cuento que al menos 11 mil inmigrantes celebraron el 4 de julio de una forma muy especial e inolvidable. A través del país hubo 195 ceremonias de naturalización según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Se llevaron a cabo desde el pasado 28 de junio y culminan hoy viernes. De acuerdo con el gobierno federal, en lo que va de este año, 589 mil 400 personas han recibido la ciudadanía estadounidense. Tomó cinco años el proceso y nada, tú sabes que cuando uno viene a este país como inmigrante uno pasa por ciertas cosas, mucho racismo y mucha y más. Yo estaba trabajando en el área de construcción y había mucha discriminación en esa área, pero nada, lo logré. Pues esa sonrisa lo dice Teodos. Felicidades a Mariela y a todos los inmigrantes que celebraron la independencia de este país de la mejor manera posible, haciéndose ciudadanos. Gracias por ver el video.